No está fácil, creo que este es el momento más difícil para cualquier candidato del Partido del Trabajo. No tenemos comunicación con ellos, efectivamente, yo estoy buscando a la Dirección Nacional del Partido para que nos definan una posición. Es decir, ¿qué hacemos? Nosotros somos militantes del Partido del Trabajo, a pesar de que aquí no nos quieren, porque resulta que tenemos un partido deshecho y a nosotros, que somos algo, en algo contamos aquí en Durango, no nos quieren tomar en cuenta, nos menosprecian por cosas que no acabo de entender. Entonces, estamos esperando que la Dirección Nacional nos defina una posición y si no, nosotros en su momento diríamos, ¿qué hacemos? Yo sí veo el escenario difícil. ¡Gracias!